Hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo estoy súper ansiosa porque ya llegamos a los 800 suscriptores así que estoy súper 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 contenta. El vídeo de hoy es un haul nuevamente, yo sé que en el canal hay tres vídeos de haul, cuatro no sé pero me he dado cuenta que les gusta bastante para saber en qué páginas compro, los precios y siempre, cada vez que nos pongo a la tienda el link siempre está en la cajita de información. Voy a comenzar con lo que sería una compra que le hice a la tienda de la Pauli Beauty su tienda se llama Maquillaje Beauty, acá abajito como ya les dije va a estar el link a su tienda. Le compré bastantes cosas pero lo que sí no recuerdo qué tanto fue, pero de las cosas que pude rescatar porque fue justo a comienzo de mes cabeza no se acuerda mucho pero de las cosas que recuerdo, primero les voy a mostrar unas paletas porque compré cuatro paletas la primera es la imitación de la Naked 3 que me salió a 10 mil pesos que es esta paleta creo que ya la vieron en el vídeo anterior o algo así pero no he hecho todavía un look en sí con la paleta esta es la réplica, viene así para que vean los tonos viene con un pincel para muy fácil la aplicación porque trae como una parte como para difuminar y la otra es como para aplicar la sombra lo que sí estas sombras yo recomiendo utilizarlas con el pincel húmedo no mojado porque siento que se adhieren mucho más al párpado pero para hacer una réplica la encontré muy 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 buena aparte para el precio me encantó me la imaginaba más pequeña y es en realidad bastante grande así que me encantó, me encantó, me encantó y esta se ha convertido en una de mis paletas favoritas en estos momentos voy a continuar con otra paleta que también es una réplica que es la Bulldog Eyes de Too Faced esta también se la compré en la misma tienda y me salió 6.500 pero era un aproximado de los 6.500 no me equivoco hubo un accidente para serles sinceras esta paleta no la he ocupado así como mucho creo que una a máximo dos veces porque he utilizado bastante la Makeup 3 pero sufrió un accidente que no sé si la capten mi sobrina chica la tomó, la fío y parece que la destruyó completamente está muy muy bien ahí para que vean pigmenta bastante las sombras tienen como una consistencia cero polvo orientado o sea yo diría más hasta que se parece en crema pigmentan bastante para hacer unos looks no sé si les voy a mostrar acá lo que sí está en francés no sé si la original será así yo la verdad no tengo la original y nada de Too Faced original pero me pareció bastante bien que trajera como un instructivo para hacer look de repente para niñas yo tampoco sé mucho de maquillaje que te pueda guiar yo creo que si hubiera tenido que buscar escojo la Makeup 3 pero es bastante bastante buena para alguien que quiera algo Too Faced voy a continuar con otra paleta porque estas son unas paletas genéricas yo ya he tenido una paleta de rubores y creo que ustedes ya me la habían visto antes en algún video y quise probar con una nueva paleta que es esta trae 10 colores entre naranja, rosa y más claritos que también son como iluminadores creo yo esta me salió 6 mil pesos la verdad no sé muy bien pero acá abajito les voy a dejar el link de la página para que pasen a ver todos estos productos lo que sí la Pauli de repente tiene productos para entrar inmediata y también para pedido, muy 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 buena el color que yo uso todos los días es este porque es muy 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 lindo aparte que yo soy morena, el naranja me viene perfecto voy a continuar con una paleta que también es genérica pero esta vez es la paleta de los correctores esta salía 6 mil 500 yo uso el de acá abajito porque soy obviamente mucho más morena siento que marca los pliegues de las ojeras los pliegues que se forman acá pero yo creo que porque como yo no uso ninguna privada primer o nada de esas cosas de repente eso me produce a mí o también porque tengo esta zona mucho más reseca pero cubren bastante bien tiene media a alta cobertura pero bastante buena para el precio voy a seguir con algo que fue esta la imitación de la Beauty Blender ya me salió 2 mil 500 pesos es este tamaño me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más grande pero dentro de todo no puedo dar una opinión más allá porque en realidad no la he usado pero para que sepan talla también tiene en su tienda así que es una gran variedad y por último por último me compré una réplica de los EOS o un EOS este es de frutilla yo sé que en un video me vieron que tenía dos pero uno se lo había encargado a mi amiga pero este huele si a frutilla de sabor se siente un poco el sabor siento yo yo no tengo ningún original pero me voy a arriesgar con un original porque dije ya voy a estar primero en un bálsamo réplica para ver qué tal me funcionó o si me acostumbro a la idea de que sea un huevito y si me gustó bastante así que yo creo que sí o sí voy a comprar uno original antes de continuar que la Paula me hizo un descuento hablo con ella es súper simpática 100% recomendado los productos venían súper bien sellados así que cualquier duda que tengan acá abajito va a estar el link de su tienda en Facebook para que la pasen a visitar voy a seguir con lo que sería maquillaje Hair Red que es este color y un swatch para que lo vean es muy 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 lindo pero aún así no es el rojo así como intenso oscuro que quería yo pero en sí es muy lindo me salió 2.290 pesos bueno al igual que todas las labiales de Patricio son muy buenos muy pigmentados nada más que decir del producto voy a continuar con unas máscaras de pestañas que me compré estas dos son de Avon y son de la línea esta es de la Super Drama y es así es un pincel bastante fino no sentí que me hizo ningún cambio en las pestañas la verdad no me gustó para nada y la que sigue es esta la naranjita que es la Avon Super Extend Infinity Waterproof Mascar tiene un pincel bastante grande y como medio curvo y tampoco me ayudó así que ninguna de las dos no se las compré y por último me compré la L'Oreal Voluminous original que esta no es a prueba de agua supuestamente es un tono negro pero encuentro que es más bien un no a ver negro pero no un negro intenso no es como negro negro pero sí me deja me deja las pestañas muy definidas no con tanto volumen pero las alarga bastante voy a continuar con una base que me compré que es esta que dije ya como tipo BB Cream el problema es que la textura es genial el color me queda bastante bien el pero que la encuentro es que trae como unos bichitos dorados que parecen escarcha en la cara así que llego un día por la calle y me encuentro una amiga y me dice oye tenés que escarcha le digo escarcha me voy a dar el espejo y era producto de esta base que de ahí no la he usado para nada para nada para nada voy a seguir con algo que también es de maquillaje pero esto fue un regalo y se los quería mostrar mi amiga Carla me lo regaló es de la línea Natura Face y es hermoso me encanta es un gloss si lo pueden ver bien es como medio satinado encuentro yo un brillito y es muy 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 lindo voy a seguir con el tema de las uñas y en uñas me compré en realidad era un pack de estos pero no encontré el otro que es como el fortalecedor medio azulito que también vende Yvonne y me compré este que es un endurecedor de fibras de seda si lo he utilizado antes así de aplicarme otro esmalte y me ha ayudado harto a tenerla durita pero hasta el momento no lo he utilizado tanto diría yo como para dar una breve reseña del producto también de uñas me compré nuevamente pero esto es en otro aroma estos pétalos removedores de esmalte tienen 50 y son de la marca cherry moya me costaron si no me equivoco mil pesos y son muy muy buenos y ya no utilizo ni acetona ni quites más que lo único que utilizo es estos pétalos y me han gustado bastante bueno voy a seguir con algo que es como para los pies pero no sé si les sirva me lo compré y me gustó bastante bastante para las que tenemos de repente como esa piel muerta en los tobillos y todo y nos gusta exfoliarnos este es un exfoliante especial para pies me ha ayudado bastante me salió 2.290 en Avon al encargarlo y tienen como unos granulitos por dentro no sé si se logran ver pero es muy 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 bueno lo utiliza en la ducha y si en verdad quieren algo como para suavizar sus piecitos porque de repente no se los cuidan tantos como yo esta es una buena alternativa que es Glitter Fuchsia Glitter Pink y Glitter Gold no sé si ahí van a poder ver los tres colores son muy muy lindos muy muy lindos diría yo el problema es que yo pensé que estos esmaltes tenían mucho más color y me equivoqué solamente son gritos promoción en Preúnica 1290 pesos así que me arriesgué y compré los tres que había bueno niñas eso fue todo por el video de hoy espero que realmente les haya gustado y les haya sido de utilidad mis redes sociales siempre las dejo acá abajo así que cualquier consulta que me quieran hacer en los comentarios o agregan a cualquier red social nosotros nos vemos en un próximo video les mando miles de besos y hasta la próxima